Desde tempranas horas, altas autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales llegaron hasta el litoral del Palacio de Gobierno para el acto de juramento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Los mandatarios Michel Temer de Brasil, Chai Ingüen de China, Taiwán, Tabaré Vázquez de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Juan Carlos Varela de Panamá, Jimmy Morales de Guatemala y la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, al igual que 94 delegaciones de países invitados participaron de la asunción del nuevo mandatario paraguayo, que gobernará durante el periodo 2018-2023. Cabe resaltar la presencia en el litoral de doña Obdulia Florenciano y don Apolonio Morínigo, padres del suboficial Edelio Morínigo, secuestrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, quienes saludaron al presidente Abdo Benítez, en el momento en que éste se acercaba por la alfombra roja para tomar su lugar en el palco, donde se dio continuidad a la sesión convocada por el Congreso y posterior juramento de Mario Abdo Benítez como presidente y Hugo Velásquez como vicepresidente del Paraguay.